¡Voy! 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 Voy viviendo mi vida como un parquezo sin mirar hacia atrás ¡Suscríbete al canal! 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 Ya de una vez que lo mandamos para allá But stay tuned, stay tuned We stay on the road En esta casita vamos a andar Bien white girl status Un cafecito Un Starbucks Y como ellas Starbucks A la buena el café Porque siempre en línea Yo vengo unas mañanas wey ¿Eres fanática del café? A huevo Pero nunca me llevas uno wey ¿A que horas llegas? Si pero yo soy patrón wey ¿Quieres que te la lleves a la cantona? Si, a las 7 y media tocame a ellos Ahí me lo dejas en la puerta Ya me lo dejas ¿Ya ves como eres? A mi no me invitas a las movies Echaba a tu culo wey Estaba cogiendome ¿Te estas cogiendo chile? Si Hola con chile Mira ¿Cuál es el tuyo wey? ¿El pink wey? Si wey mi rosito Ay Lo que tu digas Los De las micheladas y andar pisteando No deja nada bueno raza Pónganse las pilas ¿Eres? ¿Puedes? ¿Está bien? ¿Puedes? ¿Puedes? y'all y'all been telling me to do a Q&A y'all want us to do a Q&A if y'all do I guess shoot the inbox or the comments on this vlog when we post it and give us the questions y'all want us to answer and we're going to choose like 20 questions, 25 questions and we'll make a video about it and we'll answer them any questions y'all want it can be whatever whatever ain't nothing to hide I was doing something right way I'm about to go on a smoke break so if you've seen a video on Tik Tok that went viral it was Piggy that he did a donut on his truck and he hit that curb over there and the airbags blew and shit boy he's about to do it again but this time she lost his love and thought he's going to master it I love Piggy he got a lot of views though about $14,000 I don't see a lot of people damn for like $15,000 hey como quieran me vente dos ojete pero eso no la grabaron y luego y luego no pero esto no esta mojado pa que quiere esta mojado no quema o que mi sponsor me esta en shit para que para ti dale te doy lo que quieras Ahí te espero la verga A ver, tirate Que, lo que quieras Para la droga Vamos a la vista Eh, wey, ahí en los comentarios Yo leo, wey A ver la relación que te conoce y que te mame Si, wey, que el Piggy Ahí dice, wey, que el Piggy Que también puede manejar, wey No puedo, ya que choques, pendejo Cien dolar Van cien Doscientos Nada más de no quiso por cien Dale tú Está haciendo caro este video Dale tú, con la blanca A ver esa mujer lo pone con su alma Como quiera me la va a apasionar, verdad Como quiera la vas a meter al 6-0, no? Si, ahí andaba diciendo Positivo Que más dijo, wey? Header Header Car track Oh Nitro Me ibas a comprar el Nitro Te ve cogiendo que Pues nada más te falta eso Nada más Y porque no quieres, porque está dispuesto este No me puedo decirlo Ya ves, la pura cabeza Ya ves, la pura cabeza No 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 se lo vas a aventar, wey No, wey Y que Y que Y que Y que Mira Mira, mira Mira lo que andas haciendo Tú eres un pendejo que no hagan a nadie Mira el nombre Te digo Ahora andamos en la del güero Chax Ehhh, Diego Mira wey Esto si quema güera Mira Si quema güera Si quema güera Ambi Hey güero! Ya gusto el nuevo pope? Esta puede, bruja No si esto ¿Está limpio? Y a través También tenemos un gran biography De Tru keuls Trance de We got about 40 coolers in stock, hit us up if y'all need y'all coolers installed or we can even ship them out to y'all. Summertime is coming, keep y'all your emission cool. This cooler will give you emission another live, it'll give you plenty more years to live. So we got a big ship at True Cooling, hit us up. And as we told you, we got camp kits, we got all that good stuff. And parts are steady coming in, steady coming in. We place big borders of everything. In the end of their back order, we're going to be getting them in little bunches, little bunches. So that's about it, with my closest video out. Just to show you how we would get the little motor to drop it off and get a little update on what we do during the day and when we're not at the shop and what we do. Stuff like that, you know, we'll catch you on the next one. We're at the shop, braza. And the man is telling me that the V6 is going to turn on the brakes. Let's see, man. They're still on speed. They're still on speed. Open the airshk. Again more horsepower. It's up! Look. It's up. ¿No? 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 ¿No?